y bueno amigos hasta que al fin llegué a los mil suscriptores 1k suscriptores y decirles que me encuentro muy feliz porque esto no es fácil pero quiero aprovechar en decirle gracias a todos y cada uno de ustedes y también aprovecho en contarles que esto no fue nada fácil no fue nada sencillo para mí al principio pareciera que si lo fuera desde cualquier ángulo que lo veas es muy difícil es muy complicado sobre todo cuando empiezas desde cero sin experiencias y hubo momentos en las que casi me rindo casi me echo para atrás pero eso obviamente no sucedió porque no forma parte de mi característica rendirme tan fácil y ahora con mucha alegría puedo decir que valió la pena y lo que me alegra de todo esto es que de los mil suscriptores que por el momento tengo aunque sea uno de mis vídeos debió gustarles para que voluntariamente se suscribieran a este su humilde canal y les cuento que yo en lo personal me considero una persona muy alegre divertida bromista risueña y sobre todo optimista no y bueno eso es lo que siempre he tratado de transmitir en todos y cada uno de mis vídeos no mostrarme tal como soy y ser lo más sincero posible en todo tiempo y por qué no decir muchas bendiciones a cada uno de ustedes que esto no hubiera sido posible sin ustedes y también por qué no reconocer sin amor no y de esta forma fui lentamente creciendo un día desperté y tenía 700 800 suscriptores pues bueno ahora no somos 800 tampoco somos 900 ahora somos mil suscriptores y los que vienen y bueno amigos sinceramente muchas gracias y conmigo será hasta la próxima suscríbete Gracias por ver el video.